Una caseta de vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública, completamente abandonada, es la evidencia que la seguridad en Isla Blanca quedó únicamente en promesas. Este no es el único problema que enfrentan los isleños, ya que aseguran que la recolecta de basura no se efectúa. Lo que pasa es que no llega casi el de la basura, pasan 15 días, hay veces pasa más de una semana y la basura se queda y se pudre en las puertas de las casas. Y supuestamente nosotros tenemos un servicio que solicitamos y no se nos está dando. La inseguridad en la zona no únicamente se torna por los robos que se han registrado en los predios, sino que también por las invasiones que se han dado en el lugar, donde han atentado en contra de la vida de los pobladores, como explica don Luis Velázquez. Viene muy esporádicamente. Ahorita estamos teniendo un problema con un señor que invadió este terreno de acalado y hemos solicitado la ayuda de los policías y en realidad ellos no te dan la ayuda que uno necesita acá. A veces me pasaron a tirar un carro acá encima y le solicitamos y dijeron que no, no se podía meter. Los afectados señalan que cuando se han presentado estos casos, han solicitado apoyo a las autoridades y estas no llegan al lugar. Nosotros le dijimos al señor que ese terreno era de la señora. Ella agarró y el señor este optó por quedarse con el terreno. Ahorita la señora nos habló para que le cuidemos y la señora acercó y vino él con su carro y me tiró a pasar el carro encima. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivisión, Suilmache.